señores ito bisonó vuelve estaba callado duró par de años ahí guardado porque la gente en las redes delido durísimo y la fórmula y la fórmula aquella cuando en campaña por allá por el año dos mil diecinueve si dos mil dieciocho dos mil diecisiete algo por ahí él empezó ahí con su precandidatura presidencial y les decía de forma disruptiva a todos a todo el establishment político que lo estaba haciendo muy mal y que de llegar a ser presidente él desintegraría esa fórmula que mantiene altísimos los precios de los combustibles y que da tantos beneficios tanto a distribuidores como a los proveedores de combustible en el país pues nada señores ito bisonó así como con su cara limpia dice a la prensa ayer que el comercio que el flujo de comercio con haití está al cien por ciento lo único que no está del todo afinado es el tema de los materiales de construcción y se infiere por ahí que es por el tema de el canal el dichoso canal que que trajo la discordia y que produjo la desafortunada y desatinada decisión del gobierno de cerrar la frontera y sobre todo de manera muy prematura el tema es que esa mentira se se desmonta o sea esa mentira se detecta de una vez porque si hay un momento de desestabilización que está viviendo haití es ahora por la presencia del militar o ex militar golpista gui philip ese mismo que tumbó o tumbó a nombre de los eeuu a jan bertran aristide por allá por el 2004 purgó cárcel por el tema de tráfico de sustancias ilícitas en el mismo eeuu porque eso hacen los eeuu eeuu financian una revolución o una contra revolución y lo que hacen es que estos tipos que se les va de las manos pues ellos mismos le jalan la soga y nuevamente gui philip es puesto por el imperio anglo ahí para que para que termine de armar un maldito lío y termine ya de desintegrar lo que lo poquito que queda de las instituciones haitianas el punto es que peor momento y toby sonó para decir que el comercio con haití está fluyendo cuando solamente hace un par de días el mismo grupo m tuvo que emitir un comunicado diciendo que todo estaba bien aunque se saben de extraoficialmente de amenazas que le hicieron al grupo codevi a la gente que se nuclea alrededor de gui philip de que tenían que apoyar paros proyectados ahí y escalonados que se estaban haciendo tan solo ayer les digo señores porque tengo un amigo que está por allá cubriendo en la en la problemática haitiana que se llama danisho me informó que no podía salir de donde estaba había un estado de sitio ayer jueves en haití no se podía hacer nada todo estaba todo estaba trancado quemando gomas haciendo líos y de todo porque ahora lo que está pasando es que gui philip se va a enfrentar a esos grupitos a bueno grupos importantes no grupitos grupos como las pandillas está porque ahora mismo es la tenta contra esos intereses entonces lo que lo que está pasando en haití es todavía más serio como para que hito hizo no se despache con esta vaina no mira es como dices tú edwin mira las declaraciones que dio philip yo te voy a leer aquí voy a citar un poquito lo que él dijo exactamente cito este es un movimiento que estamos haciendo para cambiar el sistema en el país sabemos podemos ver y todo el mundo puede ver que en haití desde el asesinato del padre de la nación salines tenemos un sistema en el que hay un grupo que capara toda la riqueza del país eso es lo que dice este ex militar líder blanco fue director de la policía realmente en haití y señalando aquí rescatando la imagen de salines con relación a la situación de haití ustedes saben que salines que quien fuera esclavo y que independizó haití como uno de los padres de la independencia haitiana pero se autoproclamó emperador luego fue el primer gobernante que tuvo haití independiente pero se proclamó emperador ya ustedes saben la línea mental de este philip entonces cuando tenemos el problema de que haití cuenta con unas autoridades ilegítimas verdad que para no tener nada mejor tener esas autoridades y un gobierno no legítimo que ya trae de por sí problemas con la construcción de una obra que a todas luces ellos la apoyan aunque dicen oficialmente que no y donde supuestamente están vendiendo el mundo que esa obra está haciendo un grupo independiente y privado que ha causado el gran conflicto con dominicana que evidentemente ese sector que está dirigiendo haití ahora no tiene el control total de la nación y tú le sumas el ingrediente de un ex militar ex narcotraficante porque fue condenado en eeuu que viene a revoltear las cosas y se despacha graciosamente nuestro ministro que dicho sabe paso no es el canciller de la república refiriéndose a un tema diplomático tremenda estupidez para mí lo que quiere hito es tomar protagonismo en momentos de campaña electoral recordemos todo que hito es político y la aseguranza de cargos en una eventual reelección del presidente binader viene dada con la participación electoral que tengan estos líderes entonces en esta etapa en la recta final que hito ha brillado por su ausencia en cargos importantes en la campaña del presidente evidentemente para mí teme que no sea tomado en consideración para continuar en el tren gubernamental del presidente binader y quiere hacer acto de presencia de algún tipo de relevancia electoral hito que estuvo muy quemado por la fórmula por la fórmula que vuelve a sonar sin la fórmula y viene con la misma tesitura de cuando el tema de la gasolina no que eso se resuelve fácil y puso un ejemplo ridículo en el que inclusive atacaba al presidente luís abinader diciendo que era más de lo mismo entonces el presidente como tapón de boca lo pone como ministro de instituto de comercio donde se tuvo que tragar sus palabras y este país se hartó de reclamarle no y de ridiculizar a hito viso no por la falsedad de su propuesta durante la campaña que está en el ministerio idóneo para resolver una de las cosas que él proponía cuando aspiraba y no ha podido hacerla porque se vio que fue un discursito falaz y populista del momento ahora se engancha otra vez mintiéndole descaradamente a la sociedad diciendo que está resuelto cuando es falso todo el dominicano que vive en las fronteras sabe que eso es falso y el que tenga de frente que empieza a buscar información se va a dar cuenta que es falso que no está resuelto nada que está peor ahora con la introducción de este señor de filip entonces y responsablemente el ministro de instituto de comercio que repito no tiene nada que ver con diplomacia que se está sobreponiendo porque dejen esa vaina diplomacia que aunque al canciller álvarez está prácticamente de decoración que un hombre letrado y formado en eso pero no sé por qué él ha tenido una participación tan tímida en estos temas con haití porque hay algo raro pero no le compete ahí saltar con eso es verdad que usted ministro de interior y de industria y comercio hable del comercio local háblenos del tema de la inflación de cómo se está trabajando las políticas públicas para para atenuar para frenarla que se yo para que se pueda ser competitivo internamente a propósito de todas las importaciones y de que el presidente de la república ahora se vio obligado por las críticas a retirar del congreso el proyecto de ley de la jodida tasa cero que lo que vino fue enriquecer a unos a un grupo de ricos a quebrar a los pequeños y medianos empresarios que no rebajó ni frenó la inflación de información de que no se ha retirado todavía no pero hicieron el bulto que lo iban a retirar no 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 lo han retirado entonces de eso que tiene que tener el bulto pero óyeme te lo te lo digo te lo digo no lo han retirado todavía y por qué esto no se refiere a eso porque eso es esa sí es su competencia no venir aquí a montarse en una ola a mentirnos decir para ganar cámara porque usted quiere ser relevante política electoralmente para el presidente haga su rol la mejor campaña que le pueden hacer en apoyo al proyecto reeleccionista del presidente luis abinader coño es hacer un buen gobierno en algún momento aunque sea en estos últimos seis meses del primer periodo de luis que no sabemos si se va a tener un segundo pero por lo menos la recta final coño traten de hacer sus funciones para que no le plete no le explote más problema al presidente porque pareciera que es de maldad boicoteando lo ustedes no quieren que que lo hice relija porque esa estrategia de venir a sonar por sonar mira cómo saltó milagros germán no que fue un capricho de luis miguel tapabocas fue un problema técnico aquí de la empresa porque no sale ahora decir a pedirle culpa a luis miguel no sale de alcantar a buscar protagonismo con el tema de luis miguel hacer un bulto tipo que no está trabajando para donde el capital lo vea para que lo quita y ahora sale esto entonces yo lo que veo es que estos funcionarios están saliendo a buscar cámara para presionar al presidente para que no lo vaya a quitar mire conmigo no inventes no vaya usted a descantarse por aquí para quitarme poner un dirigente para enfriarse por su dirección mire que estoy trabajando y además es bueno usted ministro de comercio es una cartera importante pues estaba tranquilo ya lo mencionaba ahora salta con esta barra basada es una cartera importante diablo si la gente te lo soltó con lo de la fórmula de yo tan duro eso yo está pena ahora lo que va a recordar es que la gasolina sigue cara diablo y que no resolvió nada y que el dólar el dólar está 60 ya y cuidado hay un tema dios mío esta es la quinta pata mario herrera edwin cruz recuerden recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo ya somos más de 14 mil ciento y algo yo perdí hasta la cuenta debo que revisar ahorita que tan actualizado estamos ahí con suscripciones pero seguimos creciendo gracias por ver el video Gracias.